Música Continúo con el mismo trabajo No paro, no le voy Dale, dale, dale Vuelvo caminando, nada más, eh Dale, dale, dale Vuelvo caminando, dale Bien, chico, bien, bien Eso, freno Desacería y salgo, buena Buena, buena Buena, 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 boli, eh Izquierda Derecha Parate, culo bajo Vamos Derecha Bien Derecha Bien Dale, dale, eso, ahí me gustó Dale, dale, pasa en recepción Pasa en recepción Me gusta, me gusta Bien Pasa en recepción Pasa en recepción Pasa en recepción